que tal buenos días buenas tardes y buenas noches señores pescadores amigos y seguidores del canal aquí estamos un día más trayéndoles un vídeo de pesca esperemos que el día de hoy nos vaya bien esta vez vine a acompañar al compa Douglas de pescando para cenar se animó a andar en kayak y pues aquí estamos venimos a darles un poco y pues vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal nos va por lo menos que tengamos algunas dos o tres capturas buenas y acá que el compita se le quita el nervio de andar en kayak a ver salud saludos no hay también un saludo para el compita mister trucha estaba hablando con él la noche y le mandó saludos aquí también al compa Douglas y si al guanaco solitario a iván y murky fishing también y a todos a todos y pues vamos vamos a darle a ver qué tal nos va y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! Llega a agarrar la primera ¡Llega a agarrar la primera! ¡La primera víctima! ¡Es bueno! Es más, hasta le va a dar miedo ¡Miré! Una anguila Con razón no la podía sacar Estaba enrollada allá abajo yo creo No son anguilas No son anguilas Jajajaja No son anguilas No son anguilas No son anguilas No son anguilas Bueno señores El primero El primero De la mañana Aquí está miren Un bonito Calico Bass Douglas Ya cayó el primero Si Ya cayó el primero miren Un bonito calico De unos 12 más o menos Vamos a dejar ir Porque está muy pequeño Ahorita Voy a ir con el Con Padugla Para que lo vea también Voy a tomar la foto Y vamos a dejarlo Aquí es esta Vamos a guardarla Aquí estoy Crabajo Bien Crabajo Saliego Por Acá Sralio Bal Calico Es Hola señores, aquí están, miren, a ver si se los puedo mostrar bien, bonito, un hermoso cálico, un bonito cálico más, un bonito cálico, vamos a dejarlo ir porque está muy pequeño, nos da la medida, así que, ¿cuánto tiene que ser para los que no saben la medida? 14, tiene que tener 14 en adelante, ya escucharon amigos, 14 pulgadas si quiere llevarlo a la casa, de lo contrario hay que respetar las leyes, ahí se va, ahí se fue, y así es amigos, aquí está el siguiente, es todo, y sinceramente sé que si nunca la hayan atascado, es una mojarrita, y vamos a preguntarle amigos Sergio, si es legal llevarlas el tamaño, o está pequeña, o tienen que tener medida también para llevarlas, no, esa no tiene medida, esa si se la puede llevar, ¿Esta qué mojarra es? Esa es más o menos un cruce entre el, entre el, ¿cómo se llama? el sargo y el, y el, creo que es más o menos, ese es un cruce, digamos si es legal, si, esta pequeña amigos me la voy a llevar nomás por como quien dice, para no dejar, es mi primera vez pecando en kayak y algo tengo que llevar, saludos a todos, ya saben aquí seguimos, que voy a tener ahorita, ahora si que saque a la novia de Mr. Trucha, aquí está miren, una señorita, Mr. Trucha, dice que lo extraña, que donde anda ese, acá andamos con el, con Pita Douglas, de pescando para cenar, el perro del kayak es ahora, si, eso es todo, el perro del kayak, mira esto, ahora si, aprendió de volada, dice que ya, ni Rambo aprendió tan rápido, dice, jejeje, de volada, dice, jejeje, ahí está, uno bueno, otro señorita, otra señorita, jejeje, otra señorita, jejeje, para que la vivo caiga con una captura mala, y esta está más grande que la otra, eh, otra, eh, una, eh, otra, eh, otra, eh, otra, eh, otra, eh, bueno señores, ahí está la señorita que acabo de agarrar, ya un poquito más grande, pues, la vamos a llevar señores, vamos a ir a hacer la frita, ahí está, 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 cuarta o quinta captura, creo que el tercer señorita, vamos a ver, a ver, seguimos, ah, 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 ahí está, ahí está, ahí está, otra, otra, señorita, señorita, jajajaja, miren nada más, otra señorita, así es, otra señorita, verdad que se ve como más rosadita acá, si, esta sí se maquilló, jeje, miren acá, esta sí está mal lista para la fiesta, sí, así es, una señorita más, y está bien panzona, está bien maquillada, jeje, de los huevos ya no se le ven rojos, se le ven azules, y si, miren, ahí está, miren, ya es como la, la cuarta o la quinta señorita, ya, ya perdió hasta la cuenta, jeje, ahí estamos señorita, bueno, vamos a sacar otra más, ya encontré la, el, el agujero donde están, no, y esta, esta está buena, es una, una black perch, una perca negra, y, eh, ahorita tenemos amigos, de, la caja, y, el agujero, ese de la gente, es diferente, si, es una perca negra, ya, es Water, hay un tupo uuuh, yaee, aquí es una mojarita, o una perca negra, como se llama, que es, o como se llama, yo ll噓en que al gordo, a las maluk, para las britangas de hoy? si, ahi esta miren vamos a dar activision porque de repente nunca le pide que quede nada y se escapa y se va hubo una pesca hoy si, esta poniendo esta activando ahorita espérenme estoy tratando de estrabo ahi porque se estrabo ahi aqui nada mas anda los rojos como andan ahi? si, son los garibantes si, son los garibantes no? no, ahi estan a lo dia nomas nomas me miraba para arriba pero que le pone? me gusta la pastina la, 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 la todo el camarón creo que igual yo es lo que le lo que estoy tirando ahorita vamos por uno mas vamos por uno mas otra otra señorita otra señorita de la misma otra, otra primera aqui esta es otra más gordo a la madre tira mate Vamos a ver que se nos pegó Ahí está Una bonita opola Unas hojitas azules Y dirían por ahí Ya andamos todavía señores pescando Ahí está miren Una bonita opola que salió ahorita Vamos a dar ganas y a ver que tal A ver que tal este rato que todavía nos quedó Sí, pero ahí está, ahí vamos Deja la dedica a usted Gracias, a todos Gracias por haberme acompañado a esta mi primera experiencia en el Kayakoy Ahí estamos, ya sabes Cuando quiera No tengo muchas capturas, pero igual Divertido mucho La emoción, la emoción Eso es lo importante Dependía de venir a bailar con las olas de los barcos Sí, sí Ahí estamos señores Además que ya se está haciendo como trolleo Ahí va otra 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 más No sé qué sea, pero Ahí viene Señorita Otra señorita Otra señorita más señores Ahí está miren Vamos a comer pura señorita Ahí tírenle al fondo Están hasta el mero fondo Señorita más señores Como alrededor de ocho más o menos Ocho señoritas Un black perch Y también Una opala Y macros Estuvo bien la pesca El día de hoy Gracias a A compañero Douglas Que me invitó a pescar Acá anda estrenando Kayak nuevo Ahora sí que Ahora sí que Vayan Visiten su canal Vean las nuevas aventuras Que va a traer él En su kayak Y pues Ahora sí que Gracias Douglas Por la invitación Que sabe Ahí estamos Pronto tendremos otra nueva pesca Y esperenla Suscríbanme Suscríbanse Y apoyen el canal Del amigo Sergio Los perros de la pesca Like Comenten Siempre pa'lante amigos Muchas gracias Muchas gracias Y pues ahí estamos señores Muchas gracias Por acompañarme A mí Y a Douglas En esta aventura Y pues Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima